El temor a ser un conejillo de indias es una preocupación frecuente entre los pacientes. Muchos temen que les harán pruebas o experimentos sin tener en cuenta qué es lo que más les conviene. En realidad, ese no es el caso. Los ensayos clínicos se diseñan a conciencia y anteponen la salud e integridad del paciente a otras consideraciones.